Y siempre en temas políticos, el Partido Liberal Constitucionalista no asumirá la presidencia de ninguna de las comisiones de la Asamblea Nacional, le firmó la diputada María Fernanda Flores, quien presentó la propuesta en el encuentro de bancada este lunes. Según María Fernanda, en las presidencias anteriores ostentadas por el Partido Liberal, tuvieron que renunciar porque no se les permitía ejercer su cargo plenamente. Según Flores, la decisión se deberá tomar entre los 14 diputados liberales y la firma que no se expondrán a pesar de tener derecho a participar en cuatro comisiones. La Asamblea Nacional cuenta con un total de 17 comisiones. Nosotros nos mantenemos en las comisiones porque esa es parte de nuestra obligación como trabajo legislativo. Yo estaba en el exterior y en la educación y yo quiero quedarme en las mismas dos comisiones. Que si vamos a asumir la presidencia o la vicepresidencia de las comisiones, esa es tu pregunta. Yo en lo personal no asumo ningún puesto más que mi participación como un miembro más dentro de la comisión porque es una obligación parlamentaria mía y un derecho que tengo como diputado. No me interesa ser presidenta, no me interesa ser vicepresidenta de ninguna comisión. Hoy lo vamos a discutir en la sesión que tenemos, en la reunión que tenemos de bancada y yo voy a proponer que ninguno de nosotros aceptemos ni presidencia ni vicepresidencia. Pero como somos parte de un conjunto de diputados, somos 14 y somos demócrata, entonces la mayoría es la que va a decidir. ¿Por qué razón no quieren sufrir? Porque yo creo que ya vivimos esa experiencia y se demostró que independientemente de que nunca la vicepresidenta o vicepresidenta del Frente Sandinista con su aplanadora no le interesa ni le des de importancia. Ni te respeta ni te da tu lugar. Entonces para qué ir a exponernos una vez más cuando ya los conocemos, sabemos cómo actúan, cómo han venido actuando y no esperamos nada diferente de ellos. ¿Pero usted tiene derecho a alguno presidente? ¿Tenemos derecho? ¿A cuánto? Tenemos derecho a cuatro, a cuatro de las comisiones, sí. Pero independientemente de lo que es correcto o lo que es el derecho, para ellos no funciona de esa manera. Pues ellos violentan totalmente, constantemente la constitución, la ley orgánica de la asamblea. Así que no, ¿para qué? Pasar por ese trauma. Ya lo hicimos, recuerden que asumimos y ahí después renunciamos. Entonces ya vivimos esa experiencia, ¿para qué volver a pasar?